¿Qué es el candidato al Congreso? El hecho de ser una persona que no era de aquí y que, por lo tanto, no podíamos identificar ni podíamos reconocer a qué se dedicaba, ha resultado que nos ha defraudado a todos y a los que más a los agobianos. Creo que es necesario modificar esta normativa de incompatibilidades. La ley electoral tiene que ser mucho más contundente para identificar claramente la incompatibilidad de unos trabajos y el dedicarse a la actividad política. Y yo espero que los agobianos se den cuenta de que esto es algo que no pudimos conocer desde Segovia a la hora de confeccionar la lista por Segovia y que ahora en la lista irá una persona que acreditará conocimiento de Segovia y que podrá ser un buen representante de los intereses de los agobianos. Yo creo que promover este tipo de iniciativas siempre es interesante porque puedes hablar con personas que muchas veces no saben cómo canalizar sus problemas o sus inquietudes o las necesidades que creen que existen para dar respuesta a algunas cuestiones que les preocupan. Yo creo que a veces desde los despachos oficiales hay mucha gente que no sabe realmente cómo acceder a ti, cómo llegar a contarte esos problemas.